Cuando la sensibilidad de artista de una mujer enfrenta una difícil realidad y toma una cámara como testigo. Cuando la cruda belleza de la imagen es punto de partida de emoción y reflexión. Cuando la paleta de colores y el pincel son pretexto de expresión, el eterno femenino manifiesta luz e ilusión. En las miradas profundas de niñas que nos observan interrogantes. Con los adornos en el pelo, las muñecas en los brazos, los perritos compañeros preguntan, miran. Ojos almendrados, mejillas encarnadas, retratos creados por una mujer inquieta. Una auténtica artista que construye su propio nombre, su personal mirada y sensibilidad, al lado que no atrás, de su compañero creador. Rosa Rolanda, esposa, compañera y cómplice del pintor e ilustrador Miguel Covarrubias. Bailarina, fotógrafa, artista plástica, alquimista de la cocina, mujer integral con nombre propio. Rosa Rolanda, una orquídea tatuada y la danza en las manos. Conaculta. Escríbete al canal. 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 Gracias.